Hola chicas, bienvenidas, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy es inicio de semana, hoy es día lunes y esos son los especiales del día 30 al día 6 de mayo. Ok, parece que si le miramos bien aquí para que vean. Ok, bueno chicas, más que nada y chicos también, porque pues también aquí hay caballeros, saludos a todos, buen inicio de semanita para todos. Quiero decirles que este video está enfocado para las personitas que apenas están comenzando en esto del cuponeo. Quiero decirles que no se desanimen en cuanto a las... He estado escuchando rumores acerca de la nueva póliza, yo hasta ahorita no les quiero dar información equivocada, solamente les puedo decir que he visto anuncios sí en el CBS donde yo voy, pero ya quitaron ese anuncio y solamente lo único que están diciendo es que va a haber cupones digitales. Dijeron que más o menos como a mitad de mes, pero en realidad no he visto más información acerca de este tema y no quiero hacer como alarmarlos. Simplemente yo sigo haciendo mis compras como de costumbre y hasta ahorita pues no he visto nada diferente y si ustedes llegan a saber algo pues por favor compártanlo aquí conmigo. De esta semanita para las personas que apenas están comenzando y que no entienden todavía muy bien, yo de estos productos en realidad no pienso hacer la oferta porque no tengo los cupones del P&G o Procter & Gamble que vinieron este domingo, pero si ustedes lo tienen y si yo logro conseguir algunos, me interesa esta oferta de compras, 20 te devuelven 5. Recuerden que 20 es antes de cupones, por eso CBS es una de las tiendas favoritas y estos champú que ustedes ven aquí están a 2x12, si yo me traigo 4 son 24 dólares, pero me van a regresar, perdón, 5 dólares en Extra Box. Tenemos cuponcito en el P&G de 4 dólares off en la compra de 2, voy a utilizar 2 cupones, me descuentan 8 dólares, pero también tengo este cuponcito que tal vez a ustedes les haya salido de 3 dólares off en la compra de 12 en Head & Shoulders. Ya dicho esto, me van a descontar 11 dólares, pero me toca pagar 13, pero de esos 13 dólares por esas 4 botellas les restamos los 5 y es como si viniera yo a pagar solamente 8 dólares o 2 dólares por cada botellita de estos, que la verdad está bueno, es un buen, para mí es buena oferta porque la verdad los he comprado así solamente cuando me agarran las prisas y cada botella por lo regular están como 7 dólares dependiendo, así es que pagaría yo 8 pues por 4 botellas. Y ustedes pueden elegir lo que ustedes gusten de todos estos productos que ustedes miren aquí, no necesariamente tienen que comprar lo que yo les estoy diciendo, es solamente para referencia. Yo voy a aprovechar lo que es esta oferta que es del Physicians Formula, compra 1 y te devuelven 6. Quiero decirles que en esta tienda donde yo voy encontré productos que están a muy, muy buen precio y esta es la oferta que vamos a estar haciendo. Pueden traer ustedes los delineadores en gel que son los más pequeñitos, están a 5.99 y te devuelven 6, lo cual lo hace totalmente un freebie, como decimos aquí en los videos de cupones, es un freebie o un producto totalmente gratis porque lo que inviertes es lo que te devuelven y en realidad si ya tienes este ECBs de la semana pasada es un freebie total. Bueno, el otro especial que yo voy a hacer está en la última página. Si ustedes quieren comprar algún otro producto, tienen cupones de la máquina roja, aprovechenlos. Yo lo que trato de hacer y siempre trato de que si yo invierto 20 dólares me regresen al menos 18 o más o menos la misma cantidad y así no pago mucho de mi bolsillo. Esto es lo que yo trato de hacer casi siempre. Para esta oferta es la del Maybelline, compra 2, se devuelven 5. Aquí el límite igual es 1 por tarjeta. Pueden comprar cualquier producto que menciona aquí. También viene un cuponcito y ahorita les voy a mostrar la oferta que yo tengo aquí en mi libreta. Se los muestro así para que ustedes también se den una idea y pues no se sientan así como un poco enredadas. Pero cada sombrita que son las... se las voy a estar mostrando aquí con una fotito. Compras 2 y saldrán 7.98, pero ocupas 2 cupones de 1 dólar por cada producto. No vayan al Red Plump 4.30 de esta semana y ahí encuentran también el cuponcito. Esto lo hago solamente para las personas que no tienen impresora, pues van a utilizar el del periódico. Después de cupones pagan 5.98 y te devuelven 5. Eso está muy bien porque te salen 98 centavos por las dos o 44 centavos cada una. Este es el cuponcito que yo utilicé y este no está en el blog. Este está en el redplom.com. Ahí les voy a dejar el enlace y dice que en cualquier producto Maybelline en New York. Así es que lo pueden utilizar aquí. Y les voy a mostrar imágenes. No se queden así con el pendiente. Siempre voy a tratar de darles la mayor información que yo pueda. Ya saben que me voy despacio y cualquier duda, con mucha confianza ustedes pueden hacérmela. También me interesa este producto que es el de gastas 25, te devuelven 10 en los productos Chic. Ustedes, si tuvieron la suerte o de tener esos cupones del, déjenme ver de qué fecha salió. Hay cupones de 4 dólares por cada una. No recuerdo exactamente la fecha, pero busquen en la base de datos de los cupones. Ahí viene en qué fecha salió. Creo que fue de abril, pero no recuerdo la fecha. Ahorita realmente ando un poquito así pensando. Van a comprar ustedes los rastrillos o rasuradoras desechables que se llaman Extreme 3. El paquetito trae 4 y son las más económicas en mi tienda. Están a este precio. Compras 3, son 26.37. Pero van a utilizar 3 cupones de 3 dólares por cada una. Esto es para las personas que no tienen el del periódico como yo. Por ejemplo, hay cupones printables de 5 dólares de descuento en la compra de 2 o el de 3 dólares por cada una. Y me resultó mejor así porque utilicé 3 y me descuentan 9 dólares en total. También venía un cuponcito de la caja roja de 3 dólares off en la compra de 12 en productos Chic de rasuradoras desechables. Aquí la van a utilizar. Si ustedes tienen los cupones como yo, van a pagar 14.37 o 4.37 por los 3 paquetes o 1.45 cada paquete de rasuradoras desechables. Porque les van a devolver 10 dólares. Acuérdense siempre de eso. Recuerden que también esos productos cuentan para el Club de Belleza y cuando completamos 50 nos devuelven 10. También si ustedes tienen el cuponcito de 4 dólares, les va a ir mucho, mucho mejor. Porque con eso al último van a pagar 11.37, pero les devuelven 10. Al último habrán pagado 1.37 o 46 centavos por cada paquetito. Esa oferta está súper, súper buena. Y les quiero mostrar el cupón printable que es este. Este es uno nada más porque yo utilicé 3 de 3 dólares y así era la imagen. También para que no se vayan a confundir cuando vayan al blog y los puedan imprimir. Yo utilicé 3 de estos más es el cupón de la máquina roja. Bueno, para mi compra también llevo un rain check. Porque el rain check son estos vales que te dan la tienda cuando se les termina el producto. Pero te van a respetar la misma oferta o el mismo precio. En este caso yo agregué un relleno que es el Suavitel. Es un producto de Suavitel porque tenía un cupón de la máquina roja de un dólar de descuento en la compra de 6 en producto de lavandería. ¿Verdad? Productos para lavar ropa. Pero iba a traer 3 botellas de Arm & Hammer que ahorita tienen precio regular. Pero tenía un rain check que me las iban a dar a $1.98 por cada una. En 3 botellas hace $5.99. Pero tenía un cupón printable y todavía está disponible en el blog. Así es que vayan a la sección de cupones y ahí lo van a encontrar porque ese cupón está bueno para las personas que tienen el rain check. Pagar yo como $2.98 por 3 botellitas y eso se me hace súper bien. Y ya esto con esto pasa un poco más de 6 dólares. Pero me viene muy bien porque me van a descontar $4 en total. Bueno, ya dicho esto, el total de mi compra después de cupones del Fisition voy a pagar $5.99. No hay cupón para eso. Para el Maybelline voy a pagar $5.98 y para los Cheek voy a pagar $14.37. Y de esto, ustedes están viendo el descuento. Ya en total después de cupones voy a pagar $30.27. Voy a utilizar $25 en Extra Box de la semana pasada. No sé si se recuerden, pero yo posteé esta foto de mi compra en el Instagram. Ahí está si la quieren ir a ver y pueden seguirme ahí también. Bueno, ahí en total voy a pagar $5.27 más impuestos, pero me regresan 6, me regresan 5, me regresan 10 y de esto no me regresan nada. Pero de los productos de belleza me van a regresar otros 5. Así es que yo voy a salir de la tienda con $21 en Extra Box y a prepararme para la siguiente semana. Si ustedes tienen alguna duda, ya saben, con mucho gusto déjenme sus preguntas aquí. Déjenme sus comentarios si ya hicieron sus compras. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!